Voy a empezar con un poquito de... Pero bueno, lo suyo es ir por aquí arriba. Esto está así estrecho, pero se hace bien. Esto se hace bien. Si me hubiera llamado 15 días antes... ¡Suscríbete al canal! Si te hubiera mucho dinero... Éxito y clic veufloz.... Ajame un botón... Gracias por ver el video. 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 Va bien ahí, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.